El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, afirmó que la Estrategia Anticorrupción de México es reconocida a nivel global debido a las reformas constitucionales en la materia. En efecto, están consolidadas las reformas constitucionales en materia de creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, pero también de una política pública que acompaña y que coadyuva a fortalecer el combate a la corrupción como es la política de transparencia, que cuenta con una reforma constitucional, con una institución que conduce la política pública y además con conceptos muy concretos para poder materializar dicha política. El funcionario mexicano participa mañana en Londres en la primera Cumbre Global Anticorrupción organizada por el gobierno británico. Se reconoce que México aborda de manera intensa el tema actualmente, tanto con la reflexión que se lleva a cabo en el Congreso, con la sociedad civil participando para aterrizar la reforma constitucional del Sistema Nacional de Anticorrupción, como con los esfuerzos de la Secretaría de la Función Pública para establecer reglas en materia de integridad, de ética y también de gobierno abierto en contrataciones públicas. Durante el Foro Mundial, México compartirá su propia experiencia y propondrá la creación de un centro anticorrupción. A la primera Cumbre Mundial asisten los presidentes de Colombia, Nigeria y Afganistán, así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.